Vamos a ver, ante la espera de mi villano favorito 4, vemos una serie de cortometrajes de los Miniums y demás creaciones de Illumination, por lo que conoceremos historias nunca antes vistas. Así que ponte cómodo y déjate cuento, los Miniums y sus amigos. 2. Cortometraje 1, Perrito. Esta serie de cortometrajes comienza con Bob, quien está haciendo de sus deberes y de repente ve que muchas personas sacan a sus perros a pasear, por lo que al Minium le gustaría tener uno para sacarlo también. Debido a ello rápidamente va con Kyle, pero... Bueno, este no quiere pasear, así que Bob sale a buscar alguna otra mascota, donde incluso lo intenta con un insecto pero se da cuenta que esto no funciona. En ese momento ve llegar un alien, por lo que pronto es amistad con él y la convierte en su mascota, así que pasan buenos momentos juntos y las saca a pasear como los perros del vecindario. Después se da cuenta que puede hacer crecer las cosas, por lo que también los demás Miniums empiezan a aprovecharse de esta habilidad, así que todo parece tranquilidad, pero lo malo es que un día rompe la televisión y los terminan sacando a los dos. No obstante aún así ellos siguen con su amistad afuera, donde el alien crea figuras con las constelaciones, las cuales algunas les causan mucha gracia a Bob. Pero lo malo es que se da cuenta que el alien extraña mucho su hogar, debido a ello Bob se las arregla para enviar un mensaje al espacio, así que al amanecer le muestra a su amigo el alien que ha venido por él sus familiares y amigos, por lo que ellos se despiden mientras que Bob se queda algo carizbajo. Aunque antes de que el alien se vaya le hace crecer una catarina, para que Bob no se sienta solo. Cortometraje 2, Días de perro de invierno Por otro lado vemos que los Minos están atrapados en una esfera de nieve, y es que ahora estamos en el universo del Grinch, el cual está algo enfermo y está descansando en su cama. Sin embargo lo malo es que se le termina el té, por lo que más rápidamente sale a prepararle otro, pero se da cuenta que no tienen más té, por lo que sale afuera para ir a comprar más, aunque en su camino pasa por un sinfín de cosas inesperadas. Por suerte logra llegar a la ciudad y se acerca a la tienda, pero lo malo es que no lo dejan pasar ya que parece que no permiten perros, mientras que más desde afuera nota que el hombre prepara té muy entusiasmado. Entonces Max sin más por hacer decide infiltrarse en el lugar, donde pronto se acerca a la cajita de los tés, pero lo malo es que ha sido descubierto por todo el alboroto que causó, por lo que rápidamente él mismo apaga el té y sale huyendo del lugar. Después llega a la casa y le prepara el té al Grinch, quien contento porque siempre está a su lado le pide que se recueste junto a él, por lo que Max está muy alegre, pero lo malo es que pronto se da cuenta que también ha enfermado. Cortometraje 3 Minions Scouts Mientras tanto los Minions están en casa, donde ve llegar a las hijas de Gru quienes están muy emocionadas, ya que estuvieron en un campamento y ganaron muchas insignias, por lo que Stuart, Bob y Kevin quieren también ir al campamento. Más tarde vemos que los 3 Minions se escribieron al campamento, donde les dicen que tienen que esforzarse para ganarse las insignias, por lo que pronto empiezan con los desafíos donde tienen que crear una tienda de campaña, pero lo malo es que los Minions no parecen ser muy buenos en ello. Mientras que los demás empiezan a ganar las insignias. Después siguen la prueba de la fogata, pero tampoco pueden lograrlo los Minions. Luego con la prueba de comida, donde los otros la hacen muy bien, pero nos damos cuenta que los Minions no, así que esos terminan en un viaje interdimensional cuántico de quinta generación, donde el líder al verlos mejor aleja a los demás campistas. Pasa un rato, los Minions por fin logran encender la fogata, por lo que han ganado su primera insignia, pero lo malo es que poco antes de que se las den, terminan derribando la presa que estaba cerca, así que pronto lo arruinan todo, en consecuencia los corren del campamento. Los Minions al regresar a casa son recibidos por las chicas, quienes al verlos tan carizbajos les dan algunas de sus insignias, por lo que ahora los chicos se sienten los mejores scouts. Y todos los demás Minions los empiezan a admirar. En consecuencia todos los demás Minions también quieren inscribirse al campamento. Cortometraje 4 Televisión de Norman Por otro lado vemos al famosísimo Norman, quien pase ante las tuberías y es que al observar a las personas lo considera como si fuera su propia televisión, por lo que ve programas de unos enamorados, aunque parece que la chica no quiere saber más del novio. Después ve otros programas como uno de comedia e incluso también algunos de cocina, por lo que Norman se divierte mucho en este lugar, pero al regresar con los enamorados se da cuenta que el chico usará algo en el té de la novia, por lo que Norman rápidamente interviene para que no lo haga. Gracias a esto la chica se da cuenta, pero aún así Norman sigue interviniendo y va contra el hombre para defenderla, así que el ruedador logra hacer que lo atrapen para que no cause más problemas, mientras que Norman cree que fue una de sus mejores películas. Cortometraje 5 Ruedas de Entrenamiento Mientras tanto cerca del vecindario de los Minions pasa el camión de lados, por lo que las hijas de Gru salen a toda velocidad en sus bicicletas, pero lo malo es que Agnes no sabe andar en la suya. Debido a ello los Minions la ayudan a levantarse, donde algunos piensan ponerle rueditas, pero pronto creen que deben hacer algo más motorizado. Mientras que otros la entrenan para que esta esté lista. Pasa un rato le dan su gran moto unicornio, con la cual deja impresionados a todos los demás, por lo que ahora si todos juntos van por los helados, pero lo malo es que un ratero se roba el camión, así que Agnes con su nueva moto sale tras él. Y rápidamente logra detenerlo, aunque lo malo es que se dan cuenta que esta perdió su moto. No obstante ya les dice que prefiere su bici de antes, y es que nos damos cuenta que esta está aún más avanzada, y pronto crea un traje robótico avanzado, por lo que Agnes se convierte en Iron Agnes y sale volando por los cielos. Cortometraje 6 Amor a Primera Vista Por otro lado vemos a la señora Crowley, quien tiene un gran romance con un gran lagarto, pero pronto se da cuenta que está soñando, así que Johnny al darse cuenta de esto pronto la tranquiliza. Además le dice que le escribieran las citas por internet para ver si consigue algo, así que pronto crea su perfil donde le saca una muy buena foto, mientras Johnny le dice que debe ser paciente, aunque en ese momento se da cuenta que recibe un montón de invitaciones. Chica aún tiene el toque Entonces la señorita Crowley se la pasa de cita en cita, donde conoce a muchas personas por lo que parece que todo va bien, aunque lo malo es que pronto se da cuenta que ninguna es lo que estaba esperando. Así que mejor se va a casa carisbaja. Pobre cosita fea En ese momento parece que va al galán de sus sueños, pero pronto se da cuenta que solo parecía, aunque aún así ambos se conocen y pasan un rato juntos, así que la señorita Crowley ha encontrado su media naranja. Cortometraje 7 La vida secreta de Kyle Mientras tanto en la casa de Groot llega un repartidor, así que Kyle hace su trabajo. Mientras vemos que es al quedarse solo en casa, sale a la calle y va de camino a otra casa, y es que nos enteramos que está enamorado de una de sus vecinas. Kyle se prepara para presentarse con ella, pero lo malo es que pronto se da cuenta que otro perro mucho más alto le ha ganado la oportunidad. Por lo que Kyle regresa a Carisbajo, donde de camino se topa con un collar en una tienda, el cual parece que será el regalo perfecto. Entonces se las arregla para entrar detrás de un hombre, quien está enamorado de la encargada, por lo que es al ver a Kyle cree que es de él, así que le termina regalando el collar, mientras que Kyle les da un empujoncito para que por fin estén juntos. Luego va de regreso a la casa de su chica, mientras vemos que unos Minus estaban bronceando, pero bueno, no termina muy bien. Kyle llega a la casa de su amada, pero la entrada no le va muy bien, así que pronto termina en el piso, mientras que el otro perro aprovecha, ya que este quiere darle el mismo collar a la chica. Sin embargo, esta lo termina rechazando, y le hace saber que está interesado en Kyle, por lo que pronto este se pone mucho más feliz. Cortometraje 8, Winnie Por otro lado vemos una pequeña salchicha, la cual nos anima a saltar y los demás le dicen que es un salchichón blando, por lo que pronto este se va a carizbajo, aunque pronto un amigo al verlo trata de levantarle los ánimos. Debido a ello, pronto se ponen a cantar una canción, donde el ser un salchichón blando no tiene nada de malo, por lo que el chico se siente mucho mejor, y al final sí logra hacer el gran salto y deja a todos impresionados. Cortometraje 9, Fuerzas de la Naturaleza Mientras tanto vemos otro personaje muy famoso de Illumination, llamado Lorax, quien está acechando un humano y junto a su secuaz llamado Pip, se acercan para enseñarle como debe asustar, pero lo malo es que las cosas no salen como esperaban, así que pronto ambos terminan bañados en agua. Mientras que el Lorax le dice que debe echarle muchas ganas, y que si lo hace pronto será un gran Lorax como él, pero nota que Pip al escucharlo mejor sale corriendo de ahí. Cortometraje 10, Pequeños Ayudantes de Santa Volviendo con los Minos se mandaron a sí mismos de vacaciones a Miami, pero al salir de su caja descubren que están en el polo norte, donde pronto ven una casa la cual no es otra que la del mismísimo Santa, entonces entran al lugar disfrazados de duendes, donde tratan de ser como los demás y los ponen a ayudar con los regalos de los chicos, pero lo malo es que los Minos no parecen ser muy buenos en ello. En consecuencia el duende líder los manda a hacer las labores en los establos de los renos, donde parece que tienen que limpiar los desechos de estos últimos, mientras que los Minos se encariñan con los renos, por lo que pronto los terminan liberando, pero lo malo es que pronto se crea un descontrol en todo el lugar. Mientras que el duende líder no sabe que hacer, y les pide a los Minos que se detengan, al mismo tiempo todos notan que Santa está por llegar, mientras que los Minos a su manera y claro sin querer, terminan aterrizando los renos justo enfrente del trineo, por lo que el duende líder aprovecha para decirle a Santa que todo está listo. Entonces uno de los Minos en festejo ha asesorado un instrumento, lo que causa que los renos arranquen nuevamente y se crea un nuevo descontrol. Si el video te gustó y te gustaría ver la segunda parte de este video, déjamelo saber en los comentarios, además aquí te dejo alguna que otra recomendación más. Que tengas un excelente día.